Prensado francés. Prensalo bien. Bonjour. ¿Cómo están amantes del café? Hoy los saludamos de nuevo. Sara. Luis, con un nuevo programa y una nueva receta para todos ustedes que disfrutan del buen café. Hoy les vamos a preparar un café estilo... Vianes. Vianes. Así que tome nota de los ingredientes que vamos a ocupar el día de hoy. Necesitamos leche condensada, leche entera, chocolate rallado. Y por supuesto, nuestro café. Este es un café delicioso, muy dulce. Tiene el toque del chocolate. Para todos que también les gusta el chocolate, esta es una muy buena opción. Ahora les vamos a enseñar cómo prepararlo, pero antes de eso vamos a recordarle a todos nuestros amigos cómo usar la prensa francesa. Chequen este video. Pues ya regresamos y vamos a preparar este delicioso y dulce café. Pero para esto vamos a ocupar nuestro poderosísimo... Es un meito. Y tú me vas a ayudar con eso, mientras yo prenso nuestro café. Creo que hasta el día de hoy este es el café que más me ha gustado. ¿De verdad? Me encanta el chocolate, me gusta lo dulce. Es una muy buena opción para todos ustedes que les encanta lo dulce este café. Les va a encantar. Es importante que la leche esté calientita para que... Claro, para que haga espuma y le dé esa consistencia que estamos buscando. Bueno, ya previamente en este vaso pusimos la leche condensada y vamos a empezar a servir nuestro café de esta forma. Nos vamos a ayudar con la cuchara. ¿Cómo va la leche? Cuéntame. Muy bien. Ya casi ya. ¿Ya le agarraste la onda al espumator? Sí. Recuerden que en el link aquí abajo van a encontrar donde lo pueden conseguir. Tienen que tener su espumator. Es básico. ¿Te gusta el cappuccino? Me encanta. Yo creo que es mi favorito. Más adelante en un programa vamos a prepararles una deliciosa receta de cappuccino. ¿Ya quedó la leche? Mira nada más. ¡Qué belleza de café! Y vamos a darle el toque final. Final. Y recuerden que aquí todo es al gusto. El chocolate. A mí me encanta. A mí sí me encanta el chocolate. Me encanta el chocolate. ¿Otra? Ponle. ¿Qué dicen? ¿Otra? Le damos otra la hinchada. Oh, delicioso. ¿Y qué crees? Esta vez no me vas a hacer los honores. Los honores los voy a hacer yo. Y vamos a darle una veñadita a este café ahora sí. Y vamos a disfrutar de este delicioso y dulce cafecito. Me encantó. Delicioso. No dejen de prepararlo en casa. Recuerden de comentarnos aquí abajo. Si tienen alguna receta. Si nos quieren compartir alguna para compartirla con todos ustedes que nos siguen. Y no olviden de darle like. Denle like a este video. ¿Qué tal te pareció este café? Delicioso. ¿Ya lo habías probado? No. Tú me dijiste que una vez fuiste a Austria. Sí, pero no lo había probado. ¿No lo probaste allá? Y en México. No, allá sabe todavía mejor. Y más si ocupan su prensa francesa. Así que ya lo saben. Los esperamos en el siguiente programa con más recetas. No olviden suscribirse. Y darle like al video. Y si van a hacer café. Prensalo bien. Prensado francés. Prensalo bien.